Boleteros, ya estamos en la discoteca Xiomama con el guapísimo Gino Pesares y Gino, una vez más en Arequipa. Como siempre, súper bien, en realidad con la mejor comida y la mejor es vivir a siempre. Obviamente acá estoy una vez más gracias a Ambar Producciones. Y hemos venido acá a distraer un poquito a la gente de Xiomama, ¿no? Justamente estamos acá con todos los cachimbros de la unza, así que estamos acá intentando divertirnos un rato. ¡Como la comunidad que se sienta! ¿Notemos eso que has venido bien acompañado con tu mujer? Marcando tarjeta, marcando ahí justamente lo que vengo a hacer acá en provincia. Hoy día teníamos el fin de semana libre, así que decidimos darnos una escapada y aprovechar un tiempito como para escaparnos aquí, a Arequipa. Es que ella ama esta ciudad, en verdad. Cada vez que tenemos la oportunidad de venir acá, ella siempre intenta venir. Siempre, ya viene a vigilar. No solamente vigilarme en realidad, sino que le encanta la ciudad, le encanta la comida, le encanta el clima. Además, si pudiera vivir en otra ciudad, creo que sería esta y por eso es que siempre que tenemos la oportunidad de darnos una escapada acá, venimos para acá juntos. Sé que estás para una película de terror, creo que... Lanzamos, es más, Maligno estuvo en cines hace un par de meses atrás, no fue muy bien. Ahora viene el proyecto de En Baila Quinceañera, la novela que hemos grabado ya la primera temporada y la segunda, pero parece que vamos a hacer una tercera temporada, así que estamos muy felices con los proyectos de actuación que estamos teniendo este año. Ahorita también estamos presentando en un mes más o menos Fiebre de Sábado por la Noche en la Biblioteca Nacional en San Borja y eso realmente es un musical donde voy a tener que actuar, cantar, bailar y estoy súper feliz, porque es algo que no había hecho nunca y me va a mostrar en otra faceta que también es algo que había querido hacer hace tiempo. Tú tenías una buena amistad con Alejandra y con Yasmin, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué crees que...? Yo tengo ambas, en realidad solamente que es un tema que creo que es muy de ellas. Lamentablemente yo creo que siempre van a haber comentarios y temas de que uno siempre, no sé, se le ocurre hablar en un momento y que lamentablemente nunca va a pensar de que en un momento tu vida van a salir, ¿no? Creo que eso es una... si es que realmente pasó, porque hasta ahorita no he escuchado ningún audio real de Alejandra, si es que esto realmente es verdad, es solamente creo que un comentario que simplemente se ha desfasado de la situación, ¿no? Creo que simplemente se ha generado demasiado estupor por todo esto y creo que ellas son buenas, son dos buenas y lindas personas que son muy emprendedoras y que si realmente quieren arreglar las cosas lo pueden hacer. La idea es llegar a un buen puerto y que siga el trabajo para todos, ¿no? ¿Rectadora de qué es una? De Boleto. De Boleto. ¿Se quedó o se va? ¡Sí! ¿Se quedó o se va? ¡Sí! ¿Se quedó? ¡Sí! ¡Eso que me importa! Pues aquí de Boleto en el Sin Mamá ya saben que todos invitadísimos para pasarla en Granita. Todos invitados aquí en la mejor juerga de Arequipa. Boleteros, esto fue con Gino Pesaresi. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!